¡Hola amigos! ¿Cómo les va? Picaloki los saluda por acá. Bienvenidos a un nuevo episodio de The Long Dark. ¡Hola gente! Continuamos con un nuevo episodio y para ponerse un poco el tanto del episodio anterior. ¿Se preguntarán por qué estamos en el melú principal? Bueno, si no se perdieron el episodio pasado, más o menos van a tener una idea del por qué estamos en el melú principal. Más particularmente en el final del episodio pasado, pero ahora les comento. En el episodio pasado estuvimos obviamente con el mismo problema que venimos con varios episodios ya de la serie. El tema del hambre. Tengo claro que este juego es un juego de supervivencia bastante hardcore y bastante realista entre paréntesis. Vamos a decirle que no es totalmente realista, pero se asemeja bastante a la realidad. Pero el tema de la comida es un tema bastante complicado de conseguir. En el episodio pasado llegamos a conseguir un ciervo muerto, lo farmeamos, 7 kilos de carne, llegamos a comer toda esa carne, inclusive estuvimos bien, vamos a decir, con muchas calorías en el cuerpo como para poder aguantar. Y ya en el final del episodio pasado ya estábamos cagados de hambre de vuelta y sin comida. ¿Qué pasó en el episodio pasado? Que por eso estamos en el melú principal. Bueno, en el final intentamos descubrir, o desde el principio del episodio pasado fue un objetivo ir a descubrir una cuerda, escalar una cuerda que habíamos encontrado ya en el pasado y me habían recomendado que suba, que había buen loot. Llegamos a subir esa cuerda, nos morimos de cansancio, nos morimos de cansancio. Tuvimos que descansar un día entero en game para poder ir de vuelta a escalarla. No encontramos nada, absolutamente nada. No sé si me trolearon o de verdad hay loot ahí arriba y yo no lo encontré. Básicamente no pude encontrar nada. Encontramos conejos que no vale la pena. Llegamos a matar a uno, 450 de... Un kilo de carne, 450 calorías. No rinde, sinceramente. Inclusive nos morimos. En el episodio pasado básicamente nos morimos de hambre y de cansancio. No pudimos recuperarnos. Es más, intentando cansar algún que otro conejo me partí una pierna, me hice un esguince en la pierna. Y bueno, tuvimos que dormir porque estábamos muy cansados, no teníamos calorías en el estómago. Entonces el bienestar, vamos a decir la barra de vida, se consumió y morimos por eso, por causas de que no teníamos bienestar. Ahora, vamos a hacer una partida nueva. Estuve leyendo mucho, mucho de este juego, a ver cómo encarar, porque sinceramente no podemos sobrevivir una semana en el juego. Lo máximo que llevamos a sobrevivir fueron seis días en el juego y no puedo sobrevivir más. Es clarísimo que tengo que salir a explorar, pero no tengo claro cómo encararlo. Estuve leyendo varios consejos de gente que obviamente ya lleva más de 250 días jugando, más allá de que María, muchas gracias por todos los datos que me estás dando. Vamos a encararlo un poco diferente en el tema de la comida. Vamos a básicamente cagarnos de hambre siempre o tener lo mínimo en el estómago para poder estar tranquilos. O sea, se llama estrategia del hambre o algo así del hambre se le dice. Y cuando vayamos a dormir, consumir la cantidad de calorías necesaria para poder subir lo que es el bienestar o la barra de vida. Vamos a ver a ver si resulta. No lo tengo claro si va a resultar o no. Vamos a tener que probarlo. Es una cagada de que tengamos que de vuelta empezar de cero. Teníamos buen loot. Teníamos buen loot en la otra partida. Pero bueno, gente, sinceramente no tengo claro cómo encarar la partida para poder sobrevivir tranquilo. Es una cuestión que es complicado. Vamos a jugar con el hombre. No tengo ningún problema con el personaje mujer, sino que me parece que la mujer, la voz, se le escucha mucho más bajo a lo que dice y el hombre se le ha hecho un poco más alto. No sé si es un tema de las voces del juego o yo lo percibo así. Así que vamos a ir con el hombre y ponemos Picalocchi y le ponemos siguiente. A ver qué pasa hoy. Bueno, amanecimos. Ya estamos con una tormenta de viento enfrente de nosotros. Lo que voy a intentar... Bueno, obviamente vamos a ir a la base de siempre, a la de dos pisos. Y lo que voy a intentar... ¿No tengo carbonilla? Ah, claro, arrancamos sin carbonilla. Lo que voy a intentar es ir a farmear el lago congelado fuera de cámara porque ya básicamente farmeamos el lago en la serie como cuatro veces, cinco veces mostrándolo y no justifica mostrarlo de vuelta. Ya me parece que no. Ah, conejo, mirá, boludo. Yo no te puedo creer que haya conejos acá. Ah, piedra, piedra. A ver si lo podemos cazar. Yo no creo que pueda, pero vamos a probar. Si podemos cazar un conejo ya entrando en la serie. Buenísimo. No sé dónde carajo estamos, no me doy cuenta. ¿Dónde se fue el conejo? Allá está el conejo, mirá. A ver si lo puedo meter. Salí atrás del pasto, boludo. Salí atrás del pasto. ¡Oh! Casi le pego, boludo. Qué conejo del orto. A ver, más piedras acá. Acá había otra piedra más. Acá. Ni vos, conejo de mierda. Te voy a matar. Segurísimo te voy a matar. El tema es que no tengo... ¡Uy, no! Era un poquito más arriba. Qué conejo de mierda. ¡Va! Agarra la piedra, boludo. No la tires. Bueno, vamos a terminar de farmear este conejo o intentar agarrarlo. No tengo dotes. ¿No sabes cómo le pego, boludo? No puedo, no puedo. Es imposible pegarle al conejo. Bueno, el episodio pasado le llegamos a pegar a un conejo. Quedan como atontados. Que te quito, que te quito. ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Ay! No te puedo creer, boludo. Bueno, vamos a seguir probando, gente. Y si lo puedo agarrar, bien. Si no, me voy a la mierda porque estamos perdiendo el tiempo acá. Acá tenés un conejo. Pasaste para mejor vida, querido. Se me está mojando la ropa. No es buena idea estar tanto tiempo en un lugar. Aparte hay viento. Estoy cagando de frío, hermano. A ver si puedo agarrar este segundo conejo. Ahí, flaco. Mierda. No le puedo creer algo. Ahí, dale. ¡Uy! Casi le pego. Vámonos a la mierda. Ya tenemos un conejo en la mochila. A ver si puedo agarrar ese que está ahí. Acá, 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 aquí, quietito, quietito. ¡Bien, carajo! Tenemos dos conejos. Morís, flaco. Bien. Por lo menos dos kilos de carne tenemos ahora. El tema es que me estoy cagando de frío y estoy perdiendo tiempo estando acá, ¿no? Bueno, vamos a empezar a movernos. No sé para dónde, no sé en qué lugar estoy. ¿Ya me cansé? Bueno, se cansó el muchacho. También estuvimos perdiendo el tiempo acá. ¡Ah! Esta cabaña. ¡Uh! ¡Uh! Si mal no me equivoco en esta cabaña en el directo, en el primer contacto que tuvimos con el juego, encontramos un arco y flecha. Boludo, estamos en la loma del orto del lugar donde habíamos arrancado originalmente. ¡Uy, boludo! A ver, carbonilla, por favor. Dame una carbonilla. Estamos re lejos de... Este... Estamos re lejos de la base. ¿Qué sé? Cabaña destruida. No sé dónde mierda estamos. No me doy cuenta. Acá no hay ollas, no hay nada, no hay palos. ¡Qué divino! Opa. Estos son para los tés. Agarralo. ¡Ah! Boludo, estoy cagado de frío. Es cuestión de tiempo que empiece a tener problemas de... ¡Que empiece a tener problemas de salud este muchacho! Allá hay... ¿Qué mierda es eso? Ah, más cosas para hacer test. Bueno, gente. Empezar a movernos y a encontrar algún lugar para poder movernos o hacer la base. Creo tener una idea de dónde estoy. Si mal no me equivoco, para acá abajo es el límite de mapa. Y acá estaba la salida de la vía de tren para ir a la ciénaga. Creo. Si no, bueno. Sí, 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 sí. Ya sé que... Mirá, tenemos zongo también para hacer test. Ya que estoy, los agarro. Agarra este también. Hay conejos acá en la vuelta. Eso me gusta. Sabemos... Si nos ubicamos bien, ya sabemos dónde hay conejos para poder venir a buscarlos, por lo menos. Vamos a movernos bien por el límite de mapa este. A ver si podemos llegar hasta... Hasta las vías de tren. No tengo ni peste ni idea de dónde carajo estoy. Pero allá abajo hay una cabaña. Creo que es una cabaña aquello. Ahí se aflojó por lo menos el viento, loco. Porque estoy cagando de frío, hermano. ¿Qué cabaña es aquello? Es un lavo como pelado, hermano. ¿Allá hay algo? No, es una piedra. No sé dónde estoy. Bueno, ya aparecieron los lobos, hermano. ¡Qué divino! ¡Qué divino este juego! ¿Acá hay una cabaña? ¡No! Es un pedazo de cabaña. Allá hay una cabaña. ¡Oh! Bueno. Apareció. Bueno, tenemos un tronco. A ver, pasa por abajo. Acá no hay nada. Tenemos un ciervo. Igual no tenemos herramientas como para poder farmearlo. Se ha deteriorado cadáver de ciervo congelado. Según lo que estuve leyendo, lo recomendable para farmear un ciervo congelado es el hacha. Es más efectiva que el cuchillo. Para los ciervos congelados. Cuando son frescos, es el cuchillo. ¿Esa es la cabaña de siempre? No, esta no es la cabaña de siempre. Esta es la cabaña donde arrancamos la primera vez. No, no. Acá hay una tumba. Boludo, metete a la cabaña que te estás cagando de frío. ¿Por dónde me has subido? Por el otro lado. Te estás cagando de frío. Ya está bajándote la condición. Va a estar lindo. Por lo menos tenemos dos conejos. Algo para comer tenemos. ¿Esto? ¿Qué mierda es esto? ¡Ah! ¡No! Pará. ¿Se puede cortar? No, con la mano no. No, no, no. Con la mano no. Que te vas a romper. ¿Esta cabaña? ¿Cuál es? No me doy cuenta qué cabaña es esta. Bueno, por lo menos encontramos un refugio. No recuerdo qué cabaña es esta, sinceramente. No. Cabaña de cazador. De purificadores de agua. Y nada más. Esta taquilla está abierta. Me puede abrir. Dale, querido. Nada. Genial. ¿Algo para iluminar? No, no. ¿Qué es esto? Una afiladora. Ah, pensé que era un afilador. No, acá. ¿Qué es esto? Munición de rifle. ¡El pedo, boludo! Esto no se puede romper. Una caja fuerte. Que ya la habíamos descubierto. Esta cabaña en algún momento hubiera... Entramos. No sé cuándo fue que la habíamos descubierto, pero... No sé. No la voy a consumir ahora. ¿Qué es esto? ¡Uy, una trampa! Bueno, genial. Para poder, este... ¿Cómo es? Para los conejos. Me gusta, me gusta. Loco, no hay ninguna olla ni nada. Me estás jodiendo, hermano. Qué desastre. Agarrá la armonilla. Vamos a tener que salir a marcar el... A mochila. Dale, querida. En buen estado. Genial. Preciso iluminación acá adentro. ¿Tengo algo para iluminar? No, esto no es para iluminar, boludo. Esto tampoco. Carajo, pica. Fósforo. ¡No tengo fósforo! ¡Oh, qué mierda! Ah, acá, qué tarado. ¿Cuántos fósforos tenemos? ¡12! Hay una tormenta de viento afuera, boludo. No sé si pinta... Eso es una silla. Estantería. Lo que estuve leyendo también es que es recomendable... Fijarse siempre alrededor de todas las construcciones porque... Es más, inclusive en un... ¡Ay, mierda! Tengo la ropa congelada. Las líneas blancas. Las tres líneas blancas que acaban de ver en el medio de la matriz. En la pantalla indican que la ropa la tengo... ¡Mierda! ¡Mierda! No era la idea tirarte así, ¿verdad? Bueno. Ya arrancamos para el orto. Arrancamos para el orto. Agarrás a piedra. Subí de vuelta para la casa. Vamos a ver de qué lado está el viento para no... Para que no te pegue lleno en el cuerpo mientras usamos la carbonilla. A ver, acá. En el cuerpo. Factor viento. Un grado. Ah, está para allá. Ah, según las pepitas de... De nieve. Está para el otro lado. Este... Un grado también. Pero ahí paró el viento. Ahí paró bastante. Vamos a explorar este lugar a ver dónde carajo estamos. No sé dónde estamos. No me doy cuenta dónde estamos. Cadáver de ciervo. Allá arriba hay rama de... Aceto o algo de eso. Vamos a meternos. Y vamos a... No sé. Vamos a prender el fuego. No tengo ni idea. Preciso algo para iluminar. Así que vamos a hacer una fogata. Acá arriba no hay nada. Dale, querido. Prendete. Es un poco tranza. Como les digo. Empezar siempre de cero. De vuelta. Explorar todo lo que ya he explorado como 20 veces. Pero bueno. El modo historia no lo quiero jugar todavía. Porque ya saben. Hay bastante cosas que todavía no sabemos. La estamos recagando. Obviamente si no sé sobrevivir con la comida. Menos vamos a jugar al modo historia para repetir 40 veces el modo historia. Como que no justifica. Añadir combustible, por favor. Vamos a añadir combustible. Ramas tenemos nada más. Dale. Ramas. No tengo para hervir agua. Ah, puedo sacar una antorcha. Coger antorcha. Bien. Ahí me gusta. Ah, mirá. Dale. Dale, querido. Agarrá. Una gorra. No me fijé en qué estado estaban las barritas. Así que no importa. Ahí no hay nada. Acá no hay. Ah, una bengala. Mirá. Mirá. Acá habían cosas. Un libro de... Guía de trío de lejano oeste. ¿What? Un acelerador. Esto es bueno. Esto es bueno. Esto es comida. Comida de perro golpeada. Se puede comer igual. No importa. Y ahí abajo de la mesa ya hay algo. Mirá. ¿Qué carajo es eso? Una bala rifle. Re perdida. Acá hay más cosas. ¿Qué es esto? Kit de limpieza de rifle. Boludo. Al pedo. Sopa de tomate polvorienta. Y esto no es nada. Otra de las cosas que me habían recomendado... Va. Que leí las recomendaciones. Era... Ah. Esto es un kit de costura. Ah. Esto es una yesca. Esto es una venda. Y esto no es un jabón. Cuando se esté por terminar la... La antorcha. Este... No... Esperar que se termine de consumir. Sino que guardarla como... Ah. Mirá toda la leña que hay acá. Ah. ¿Y acá? Una nota abandonada. No importa. Eso es el modo historia. Así que no me interesa ahora. La cagada que acá no hay herramientas. O sea. No hay herramientas. Lo que le decía a la antorcha. Este... Esperar que no se termine de consumir. Porque se puede usar para prender el fuego de nuevo. Y bueno. Está. Obviamente nos ahorramos como quien dice un fósforo. Y aparte lo podemos usar como leña cuando lo metemos ahí adentro. Ah. Y acá hay más cosas. No. Locos. Sería bueno haber agarrado una lata acá. O no encontré una lata. Bueno. Está. Cagamos gente. No hay lata acá. Vamos. Allá arriba hay algo. ¿Qué es esto? Regal. Bueno. Eso es para arreglar. Bien. Allá arriba. Diario. Y absolutamente nada más. No tenemos herramientas. No tenemos nada. Eh. Vienen pelotas como siempre. Este. Perfecto. Esto ya lo luteé. Vamos a apagar la antorcha a cualquier momento. Para poder irnos a dormir. Si se apaga el fuego no importa. ¿Cuántas horas son? Al pedo. Me parece que lo. No boludo. No prendas la antorcha. Eh. ¿No puedo formar el conejo? A ver. ¿Dónde está el conejo? Acá está el conejo. No. Recoger no pelotudo. Eh. ¿Con la mano? ¿Cuánto demoro con la mano? Este. 120 calorías. Shit. 160 calorías. Este. ¿Y cuánto tiempo? Ah. ¿No me deja? 43 minutos. Bueno. Dale. Metele caña boludo. Precisamos la comida. La hipotermia se me fue. No pasa nada. Este. Esto no importa. Vamos a ponerla a cocinar. Ahora aprovechar el fuego que está acá. 40 minutos. ¿Y cuánto? Ah. A cocinar. Este. Carne de conejo. ¿Cuánto demora? Un kilo. Ponela. Elegir. 38. Bueno. Bien. Y acá ponemos la otra. Ah. Tengo una lata. Genial. Ah. No. Tengo la misma lata de la sopa. No. Cocinar. Quiero poner a cocinar la carne. Pelotudo. ¿Por qué carajo no me deja seleccionarla? Este. Se. Uy. Casi le pongo comer sin querer. Pelotudo. No me deja seleccionarla para ponerla a cocinar. Este. Bueno. No sé. Recoger. Cocinar. Sí. La quiero refuntar. ¿Por qué carajo la puse en la hornalla? Ah. La había puesto en la hornalla. Perdón. 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 Ahí. Bueno. 16 minutos y 31. Bueno gente. Vamos a esperar a que se termine de cocinar eso. Y ahora después nos metemos a dormir. Bueno. Aparentemente la estrategia de dormir. O sea. Comiendo lo justo para poder levantarse bien. El agua va a ser siempre prioridad de estar restablecida. Porque el agua un poco más. Ya hicimos acá en este ratito. Hicimos casi un litro y medio. Este. Lo que sí. Lo que es la comida. Como les decía. Vamos a jugar en el límite. O sea. El loco. Creo que leí en un foro. Pierde 1% de condición. Por hora dentro del juego. O sea que. Miren. Nosotros subimos la vida ahora. Estando acá durmiendo. Subimos un poco más la vida. Máximo por día. In game vamos a perder 25% de condición. Si no comemos nada. Que no va a suceder. Porque siempre vamos a tener algo en el estómago. Pero no vamos a topiar lo que es la barra blanca. La cuarta. Lo que es el estómago abajo a la izquierda. No me parece que justifique topiar la vida. O sea. La barra de hambre. Vamos a ir siempre a lo justo. Ahora lo que tenemos en el estómago. Son 390 calorías. Y tenemos bastante comida ya crafteada. Como para tener en el inventario. ¿Dónde está la comida? Acá. Tenemos bastante comida. Lo que sé que está perdiendo condición. La comida cocinada de conejo. Bueno. Eso es un problema. Pero está. No pasa nada. Este. Bien. El plan de ahora. Ah. Las carbonillas. Esto es agua que no está purificada. La tuve que tirar porque quise agarrar la lata. No. No. Ah. Sí. Qué tarado. Agarrá las carbonillas. Por favor. Cogedadar carbonilla. ¿Cuántas agarraste? Dos. Bien. Me sirve. Guardátelas. Bien. Qué horas son. Bueno. Va a llegar la mediodía. Esas tres líneas blancas. Perdón. Yo lo. Ahora lo pueden ver. Cuando aprieto tabulación para ver el clima. Este. A la hora mejor dicho. Esas tres líneas indican. Qué tan tentativo soy para los predadores en el mundo. Tres líneas blancas indica que. Voy a atraer mucho más a los predadores. Porque tengo mucha comida en el inventario. Entonces. Soy más tentativo para que me ataquen los predadores. O los atraigo mucho más fácil. Si hubiera líneas negras. Quiere decir que. Soy menos tentativo. La inversa de lo que les estoy explicando. Bueno. Vamos a hacer una cosa. Creo tener una idea de dónde es que estamos. Acá ya sabemos que hay un ciervo. No lo voy a tocar. Porque no tengo herramientas. Y acá arriba fue donde spawneamos. Es una cabaña destruida. Creo que para este lado. Está lo que es la vía de tren. Y obviamente más arriba. Está la base de dos pisos. Que mi intención es ir ahí. Porque es el mejor lugar que venimos encontrando. Vamos a hacer. Como les digo. La estrategia de la comida. De tener siempre el mínimo. Yo calculo que vamos a sobrevivir más tiempo. No sé si vamos a sobrevivir más tiempo. Vamos a intentar. O sea. Subvivir lo mayor que. Lo mayor tiempo que podamos. Ahora no hay un. Bueno. Es un clima bastante favorable. Como quien dice. Tenemos que ir para aquel lado. Mirando el mapa. Ahí está la cabaña destruida. Que es esta. Esta. Va. Es un establo todo destruido. Si agarramos todo el borde de mapa por acá. Vamos a llegar a la vía de tren. Y acá abajo. Es donde está la conexión de tren. O sea. La vía de tren. Con la ciénaga. Que en el episodio. En un episodio pasado. Llegamos a pasar para el otro lado. Y por suerte no nos metimos. Porque me habían recomendado. Que no me meta. Porque es un lugar bastante complicado. Así que gente. Vamos a enfilarnos para aquel lado. Este. Este. ¿Qué temperatura hay afuera? A ver. Eh. Uy. Menos 16 grados de viento. Boludo. Bueno. En cualquier momento se hace. Sí. Ya vamos. Mirá. Casi 50% de temperatura. Está cagando de frío el compañero. A ver. Vamos a caminar para allá. A ver si encontramos un lugar para poder. Este. Hacer base. Bueno. Allá arriba estoy viendo los cables. Me parece que sí. Estamos bien ubicados. Estamos bien ubicados. Ya nuestro amigo está cagado de frío obviamente. Cagado de frío. Mal. La ropa que tenemos no es muy efectiva aquí digamos. Y bueno. Ya el hambre. No estoy comiendo nada. Estamos en el límite de lo que es las calorías. Sí. Sí. Acá está la vía de tren. Bien. Estamos bien ubicados. Quiero revisar acá. A ver si no hay alguna herramienta. Acá hay cosas. Mirá. ¿Esto es un cuerpo? No. Son piedras. ¿Qué carajos es eso? Una palanca. Bueno. Me sirve. Venga para acá. Dale boludo. Abrilo. Ahí. Mantén el click. Quis de costura. Tabletas de purificación de agua. Hubiera estado buena haber encontrado una como es. Ah. Mirá madera. Bueno. Viene. Me la llevo. ¿Cuánto estamos de luz? Estamos bien de luz. Para allá me conecta para la ciénaga. Y como les dije. Vamos a seguir caminando por esta vía. Hasta llegar a la base de dos pisos. Que ya conocemos. La archi conocemos. Pero bueno. Otro lugar no conozco. Otro lugar mejor no conozco para hacer base. A no ser lo que es la presa que está en el lado contrario de lo que es la vía de tren para el otro lado. Que estamos muy lejos y no creo que lleguemos. Por lo menos no creo que lleguemos con vida. Cuchillo. 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 Bien. Gracias querido. Tenemos un cuchillo. A ver. Botas usadas. Rápido. A ver si son mejores que las que tengo. Dale boludo. No. No son mejores que las que tengo. Las que tengo están mucho mejores. Las que vinieron de fábrica con el personaje están mejores. A ver gente. Empezar a enfilar a la base. A ver si llegamos a los isámbulos y no nos encontramos con ningún lobo en el camino. Hogar dulce hogar. Llegamos. Llegamos. Estoy teniendo algo nuevo. Que debe ser por la falta de ropa. Riego de zambañones. Es por la falta de ropa y abrigo. Que tenemos la piel expuesta directamente al frío. Entonces por eso no. O sea. Obviamente tenemos el riesgo de que nos dé algo. Como quien dice. A ver. Vamos a revisar alrededor de la casa. Si no hay nada. Lo leí en varios lugares. De que siempre hay que revisar alrededor de las casas. Por un tema de que haya algo útil. Estas tablas. No se pueden usar como leña. Llegamos congelados. Ya te tengo. Sabes como. Re tarjeteado hermano. Te exploramos cada vez que venimos. A ver. Entramos a la base querido. Bueno. Ya es una base establecida. De acá la luna. En algún momento vamos a poder. Y esto. Bueno. Un abrigo. Mirá que bien. A ver querido. Ponete el abrigo ya de una. En qué campo. Acá mirá. Es mejor que esta. A ver. Por acachito. Sí. Es mucho mejor que esta. De acá la luna. Inclusive tiene mejor condición y todo. Este. Bueno. A empezar a lutear todo lo que haya en este lugar. A tirar la comida. Ah. Tengo que tirar la carne afuera. Porque va a perder condición. Mirá. Me olvidé. Me olvidé. Y aparte ya nos sacamos de arriba el tema de que los locos no. Que los perros no sigan y todo eso. Sí. No jodas. Dale. Ahí. Tiramos toda la carne de conejo acá. Bien. Perfecto. Ahí bajo una barrita. Como pueden ver. Estamos una barrita en negro y dos en blanco. Somos menos tentativos para que los operadores nos vengan a buscar. A ver. Como les digo gente. Estamos casi al mediodía. Casi. Serán las 11. Vamos a revisar todo este lugar. Lutear todo lo que haya. Y bueno. Como les digo. Estabilizar la base y ordenarnos el loot. Y guardar cosas que no necesitamos. Muy bien gente. Tenemos dos ollas. Encontramos dos ollas adentro de esta base. Tenemos bastante madera. Tenemos yesca. Muchas latas. Inclusive dejamos los conejos y la carne de conejo. Bueno. La carne de conejo ya la vieron que la dejé afuera. Pero también dejamos los cuerpos y los conejos afuera. Para que no pierda condición. Y se queden congelados. Tenemos bastante comida. Estamos hirviendo ahí agua. Para poder después dejarla acá en el piso. Para no tener que llevarla. El único problema que estoy viendo ahora. Es que no tenemos abrigo para las manos. Y este. La condición de la. No sé qué. Era una enfermedad o algo del frío que teníamos. Era. Me lo estaba sentiendo que tenía en la mano. Al tenerlas descubiertas. Muy probable que ahora cuando salgamos a explorar. Nos afecte de nuevo. Tenemos que conseguir algunos guantes. No tenemos guantes. No conseguí tampoco acá adentro. Lo que conseguimos sí. Bastante. A ver. Todo este loot. Acá. Ya estamos ordenando lo que es las cosas en esta base. La vamos a tener como base principal. Acá abajo no tenemos nada. Después. A ver. Comida ya les mostré. Acá tenemos bastante yesca. Fósforos estamos un poco en el horno. Ah. Medicamentos. Los voy a dejar acá abajo también. Este va a ser el lugar de la comida. Como quien dice. Y los medicamentos. Acá tenemos. Seis. Vamos a dejar tres. Transportar. Trasladar digo. Tres. Este alcohol lo vamos a dejar. Tenemos una lata. Este. De. Creoset. Que va a servir para la lámpara. Es una cagada que no hayamos encontrado la lámpara en este lugar. La vez pasada la habíamos encontrado acá adentro. Hoy no la encontramos. En este respawn. Donde en esta nueva partida no la encontramos. Así que está. Eso es una cagada. Y acá abajo vamos a dejar algo de comida. Para no estar tan tentativos para los enemigos. ¿Dónde carajo? Acá. Vamos a dejar. No sé. Este. Quiero ver primero. Opa. ¿Está hirviendo? Ah no. 29 minutos. ¿Cuánto tiempo falta el fuego? 1 hora 11. ¿Qué es lo que me da más? Este. Comida. Porque voy a dejar cosas. 300 calorías. Esto es té lo voy a tener que dejar. 600. Frío. Bueno. Esto se tiene que calentar para comerse. ¿Qué es? Cerdo con habichuelas en buen estado. Genial. Y esto también. No. Comida de perro golpeada. Parece que me voy a quedar con las dos latas. Y tal. Lo demás me parece que lo voy a dejar ahí adentro. Como les digo. Para cuando vayamos a dormir. Comemos lo mínimo. Y después nos quedamos con hambre. Este. Esto. Ah no. Las dos latas dijimos que las íbamos a dejar. Esto lo agarramos. Esta lata de bebida también la dejo. Los té también. Que son más bien para curar algún tipo de condición o enfermedad. Y el agua. Bueno. Ahora después la dejo en el piso. Porque no. O sea. Todavía no estoy hirviendo. No está hirviendo lo que hay acá abajo. Es una cagada que no. No hayamos encontrado la lámpara. Me hubiera gustado haberla encontrado acá adentro. Pero no. Hoy no hubo suerte gente. A ver. Bueno. Vamos a tener que esperar un poco más acá. A que se termine de hirvir un poco más de agua. Tengo también. Mirá. Me olvidé de dejar. Menos mal que ordené los inventarios. Está. Fósforo. Sí. Eso lo voy a llevar. Acá. Las tabletas de purificador de agua. No justifica llevarlas. Sinceramente. Tenemos una. Vamos a fabricar una tonelada de agua. Así que en eso no creo que necesitemos. Vamos a dejar tres vendas. Que esto lo estoy dejando mal acá. Tengo que dejarlo abajo. Que abajo es la de todas las cosas de comida y curación. Tres. ¿Qué más? No. Pará. Acá. Curación. Ropa. Estamos. Bueno. Tenemos estos zapatos que me olvidé de compararlos. Pero no me acordé de los inventarios. Chequera. Parío. Estoy encontrando cosas que no había visto antes. Bueno. Son mucho peores. Están hechos pelota. Vamos a dejar acá tirados. Esto va a ser el spot de ropa que tiramos al piso. Estropeados. Soltate ahí en el piso. ¿Qué más? Estos. Tenemos comida y esto. Bueno. Cosas para fabricar. Tenemos una trampa. Eso me va a gustar para poder. No sé si es muy efectivo para los conejos. Pero. Bueno. Tenemos piedra para los conejos. Vamos a demorar mucho menos me parece atacándolo con la trampa. Poniéndole la trampa que atacándolo con la piedra me parece. Tenemos una palanca. Que me olvidé de dejarla. Este. ¿Dónde está la palanquita? Acá está la palanca. La vamos a dejar. No me sirve de mucho. Pero bueno. Y este es el combustible para el gasol. Perdón. El kerosene para la lámpara. Que no tenemos. Así que es al pedo que lo tengo arriba. ¿Qué más? Acá abajo. Que son cosas para construir. 34. Ah no. 24. Transportar todo. Esto es líquen. Plumas. Todo para ahí adentro. Y esto es para construir. O para reparar mejor dicho. Esto también lo vamos a dejar ahí. Y nos quedamos con dos vendas. Bueno gente. Agua hirviendo. Vamos a seguir cocinando agua. Vamos a esperar. Vamos a tener que dormir. Porque ya se va a venir la noche. Estamos un poco cansados. Cansados. Ahora somos hombres. Pero bueno. En el siguiente día. Muy probable que me haga un run medio. O sea. Para ustedes va a ser bastante rápido. Pero voy a intentar meter en la. En la como es. En la. En el lado congelado de nuevo. Por lo que bueno. Este. Si o si vamos a tener que explorarlo. Porque ya les digo. Este. Más allá de que lo conocemos. Va a haber loot. Que obviamente no. No tenemos. Y obviamente el loot. Que vaya ahí adentro. Capaz que va a estar. Bastante interesante. En el trailer anterior. Agarramos dos paredes medias. De los mejores del juego. Con eso. Les digo todo. Exploramos esto. Para que quede marcado en el mapa. Bien. Ya la zona la reconocemos. Así que no justifica. Ahí están los conejos. No justifica. Seguir explorándola. Con. Con. Carbonillas. La única cagada. O la ventaja. Que tiene explorar el mapa. Con Carbonillas. Es que te muestra. Cosas de interés. Por ejemplo. No sé. Si hay un ciervo muerto. Te lo resalta. También tenemos que estar prestando atención. Si hay cuervos volando. Que como vieron en el episodio pasado. Se quedan volando alrededor de los cuerpos. De gente muerta. Por ejemplo. Este loquito. Si tuviera en el mundo. Estaría. O sea. Con gente. Con cuervos arriba. O los cuervos. O los ciervos muertos. Así que hay que prestar atención a eso. A ver gente. Vamos a hacer tiempo acá. Tenemos bastantes libros. Como para poder leer. Así que. Tiempo podemos hacer. Como pueden ver. Tenemos en el estómago. 215. 214. Bajo ahora. Calorías en el estómago. Si yo viviera. 4 horas. Gastaría 270. La estrategia. Como les decía. En el principio de este episodio. Es. Siempre estar. En el mínimo. De lo que son las calorías. En el estómago. Pero no durmiendo. Porque si no. Nos va a bajar la vida. Ahora tenemos full vida. Como pueden ver. Abajo a la izquierda. Tenemos casi full vida. Vamos a hidratarnos. Vamos a comer algo. Y vamos a dormir. De vuelta 4 horas. Para subir. Lo que es este. O sea. Más allá de que después me venga el hambre. No importa. Pero vamos a subir. Lo que es la condición de descanso. Y lo que es la vida. Lo que me queda para comer. Este. Esto se puede cocinar. Así que no vale la pena gastarlo ahora. Inclusive. Está en azul. Porque está frío. Si nosotros lo calentamos. Me parece que me da más calorías. Lo que es la comida de perro. Se puede comer así derecho. No nos va a dar. Este. No se puede cocinar. Como es. En la hornalla. Ya lo pudimos corroborar. En un episodio pasado. En algún episodio pasado. Inclusive me dio mucha comida. Ahí tenemos. 693 calorías para gastar. Ah. Estoy hidratado. Sí. Estoy hidratado. Sí. Bien. Inclusive creo que puedo dormir más horas. Vamos a dormir 6 horas. 6 horas. Son 490 y pico de calorías. Contra 600. Casi 700. Dormimos. Yo calculo que topeamos cansancio. Descanso. Simple cansancio y descanso. Yo creo que se dan cuenta de que estoy hablando. Pero. A ver ahora como estamos. Un día. 12 horas. Perfecto. Estamos full descanso. Vamos a hidratarnos. Bueno. Y la comida ahora no importa. Este. A ver. ¿Qué onda? Este. Ah. Tenemos que acordarnos que tenemos la comida de conejo afuera. Eso me estaba olvidando. Nos quedaron en el estómago. ¿Cuántos quedaron? Bueno. Ya está por. Entre paréntesis. Está por amanecer. Dormir. Me parece que no puedo dormir de vuelta. No. No voy a dormir de vuelta. Lo que hicimos en este ratito fue leer este libro de cocina dos veces. O sea. Dos de cinco horas. Lo que nos incrementa lo que es el skill de cocina. Porque este libro es de cocina. Si mal no me equivoco. Sí. A ver. La cocina salvaje. Contiene trucos y consejos para cocinar en la naturaleza. Léelo. Mejorará tu habilidad. Bien. Ya lo estuvimos leyendo dos veces. ¿Dónde están las habilidades? Acá. Inclusive al haber cocinado la. ¿Cómo es? La carne de conejo. También nos mejoró un poco la habilidad. Menos lo que es hervir agua. Todo lo demás. Lo que es cocinar y hacer test. Si mal no me equivoco. Te incrementa lo que es la habilidad de cocina. Obviamente lo que es carne de conejo. De oso. De lobo. Y de ciervo. Obviamente te va a mejorar. Y los libros. Como lo descubrimos en un episodio pasado. Cada libro se puede usar cinco veces. O sea. Cinco horas. Podemos usarlo una vez sola. Cinco horas seguidas. Obviamente. Lo aprendes todo de una. Pero después de usar las cinco horas de aprendizaje. Ya no sirve para más nada. Lo podemos usar como leña. Básicamente. Gente. Vamos a esperar un rato. Y vamos a intentar salir de nuevo. Al lago congelado. A dar una vuelta. A ver si encontramos algo. Y calculo yo que no va a ser mucho más que eso. Porque no quiero extender mucho el episodio. Pero como les dije en el principio del episodio. Va a ser una estrategia de cagarse de hambre. No sé cómo repercutirá en las acciones diarias del personaje. Capaz que. No sé. Se cansa mucho más rápido. No sé. Me parece que no. Porque estuve leyendo que no lo afecta. Pero bueno. Vamos a tener que probarlo. Y a ver qué pasa. Estoy hace más de media hora. Esperando que se vaya una tormenta de viento. Y de nieve de afuera. Y estoy monitoreando las barras. El tener hambre. O el tener 0% de calorías. No me está afectando en las demás barras. Lo que sí estoy notando. Es que el cansancio cuando estamos quietos. Baja de a una flechita hacia abajo. Cuando nos movemos baja de a dos. Como pueden ver ahí. Y cuando corremos baja de a tres. O sea que. Eso a tenerlo en cuenta. Lo que es la comida. Las calorías. No estoy notando de que me afecte negativamente en nada. Por ahora lo que es la vida. La barra de condición abajo a la izquierda. Lo que tiene el corazoncito. No figura en la barra amarilla. Que indica que me está bajando la vida. No me está bajando la vida. O sea que. Voy a aplicar como les dije. La estrategia esa de cagarlo a hambre a este loco. Pobre tipo. Pero bueno. Perdoname loco. La vida es injusta. Es lo que hay. Este. Es lo que hay. Lo que sí se lo mojó. Unas piezas de ropa. Ahora. Cuando intenté salir a explorar. En el medio de la tormenta. No podemos salir por un tema de primero. No tenemos guantes. Nos congelamos. Agarramos frío muy rápido. Porque no tenemos guantes. Y estuve mirando también los slots. Y acá indica. Capa interior. Capa interior. Capa exterior. Capa exterior. Y las medias son capa interior. Los zapatos obviamente son capa exterior. Los guantes calculo yo. Son capa exterior. Después estos dos slots de acá abajo. Son capa exterior. No perdón. Interior. Son los dos. Y los de arriba son capa exterior. Bueno. De a poquito. De a poquito. Vamos a agarrar la cuestión. Ahora me queda la duda del gorro. Porque. Está. Me falta uno para ponerlo acá. Que este me dice capa interior. A ver si me lo saco y lo pongo en el otro. Que dice. Capa interior. Los dos. Ah. Capaz que este ítem es para una capa interior. El problema es que en la cabeza. Cuál es interior y cuál es exterior. Porque no me lo indica. No sé. Lo descubriremos cuando tengamos otro gorro de lana. Y ahí lo veremos. Gente. No estoy pudiendo salir a explorar. Por lo que les digo. Hay una tormenta tremenda. Hace. No sé. Más o menos media hora. Por reloj. Que estoy mirando acá. Que no puedo salir. Porque. Wow. Me congelo. Si hay una tormenta de viento y nieve. Me congelo muy rápido. Entonces no justifica. Si puedo hacer algún rum para la parte de nieve. O el lado congelado. Agarrar algunas plantas para poder comer. Sabemos que las plantas silvestres nos dan 150 calorías. O sea. Por lo menos con una planta podemos dormir. Creo que dos horas. O tres. Como mucho. Y podemos hacer. Si agarramos varias plantas. Por lo menos seis. Siete. Y podemos hacer. Pasar una noche tranquilamente. Dormiendo ocho horas. Doce horas. Casi. Con seis o siete plantas de esas. Vamos a intentar. A ver si podemos. Se está viniendo la noche. Lo que pasa. Fai loco. Como se demora esta tormenta en irse. Vamos a hacer lo posible. A ver si podemos. Vamos a ir tranquilos. Nos agarró un poco la noche. Hay lobos para el lado de atrás. Hacia la base. Así que vamos a ir tranquilos. Caminando. Sin ningún apuro. Hacia una de las cabañas que está ahí enfrente. No estoy viendo lobos en ningún lado. Hay un mega oso en frente mío. Hay un mega oso en frente mío. Ahí adelante. Tranquilo pica. No corras. Vamos tranquilos. ¿Lo ven ahí enfrente? Es tremendo oso en el medio del agua. Bueno. El lado congelado. No voy a parar ni nada. Vamos a meternos en la casa. En la cabaña. Boludo. Lo vi de reojo. Me tuve que acercarle un poco a la pantalla. Porque no me di cuenta. Espero que no haya ningún lobo acá. Por favor. Cruzo los dedos. Cruzo los dedos. Que no haya ningún lobo. Porque si no estamos en el horno. Salir corriendo. Podría ir corriendo hasta la base. El tema que en el camino. En el lado congelado. Hay lobos. Me tengo que revisar todo esto después. Pero estamos en el horno. Está anocheciendo mal. A ver. No veo nada acá. Bien. Al lado de atrás. Aparentemente no hay nadie. Siempre se están medio cerca los lobos de acá. La vez pasada que venimos a explorar este lugar también. Estaban medio pegados a la. A las cabañas. No sé qué. Se quedaban campeando. Ay. Pensé que era un lobo. No, no, no. Metete, metete, metete. Está. Es una cagada que tengo que pasar la noche acá. Porque no tenemos para hacer fuego. Pero bueno. Y encima. No se ve una mierda. ¿Cuántos fósforos tenemos? Boludo. ¿Cómo vi ese oso? Vi tremendo oso en frente de mi jeta. Bueno. Veinte fósforos y once. Este. Qué cagada. Ah, tenemos la torcha, boludo. A ver. Prendete. Vamos a lootear esta cabaña. Que bueno. Está. No es la mejor. No es el mejor lugar para pasar. Ah, la cantidad de libros que tenemos acá. No es el mejor lugar para pasar la noche. Pero bueno. Es lo que hay. No me quiero regalar sabiendo que acá afuera está plagado de osos. Tenemos bastante leña por lo menos. Acá ropa no hay nada. ¡Pah! A esta gente le gustaba leer me parece. Bueno. Estamos viendo el loot. Este. Estamos viendo que no se me llene la... El del loot la... Como es el inventario. Mochila. Ahí adentro de la caja al lado izquierdo. Botella de agua. Bueno. Sirve. ¿Qué hay acá adentro? ¡Uh! Toda la comida que hay acá adentro. Muchas gracias. A ver. Revisamos la parte de abajo. Ah. Mirá. Tremendo cacho de madera. Acá abajo hay una lata para agarrar cosas. ¡Uh! Y un anzuelo ya fabricado. Qué lindo. Y esto acá. Allá en la caja aquella. No sé si lo voy a poder tocar. A ver. Acá adentro. Un diario. Bueno. Sirve. Y esta diaria. ¿Qué hice? No. No. Eso no lo puedo interactuar. Ah. Para romperlo. Pero no quiero romperlo. Boludo. Bueno. Esto aparentemente está todo el loot. Estas serían las cabañas del medio de todas las que hay en esta zona. Está. Obviamente no voy a salir de noche a explorar. Primero. Hay un oso cerca de este lugar. Y en el camino a la base está plagado de gente. Así que. No me voy a meter por esos lugares. Pará. ¿La cama dónde era que estaba? Salir. Acá está la cama. Bueno. Obviamente lo vamos a hacer en el episodio que viene. Pero vamos a hacer una cosa. Quiero comer. Conseguimos 13 pedazos de estas cosas. Vamos a comer uno. ¿Agua cuánto tenemos? Agua tenemos bastante, creo. No tenemos problema de agua. Un litro y medio. Un litro medio. ¿Dónde está la cama? Mierda. No la veo la cama. Este. Antorcha. Prendete. Dale. Prendete, antorcha del orto. Mierda. Que no la seteó. Por favor. ¿Podés ponerte la antorcha? Gracias. Clic. Prendemos. Quiero ver dónde está la cama. Ah, estaba enfrente mío, pelotudo. Apagala. Vamos a tomar agua. Esas latitas no las voy a gastar. Las voy a usar en la base. No quiero gastarlas ahora. Podemos dormir. 135. Mierda, vos. Bueno, como me como otra planta más. No pude haber dormido dos horas porque si no me baja la condición. Cama. ¿Cuántas podemos dormir? 281. 202. Dormiste tres horas. El problema es si topiamos descanso. O sea, si nos levantamos descansados no vamos a poder seguir durmiendo. Y, ta, obviamente no me sirve. Ta, sirve, sirve, sirve. Bien. ¿Cuántos tenemos? 75. ¿What? No, una sola. Ahí va. Bien, bien, bien. Una hora más. Me está gustando esta estrategia. Me estoy sintiendo mucho más suelto que no tener que consumir toda la comida que encuentro para topiar la barra de hambre. Está bueno, está bueno. Miren, ya estamos casi... Estamos en la medianoche. Es comer dos veces más. Este... No, una vez más capaz. Ya estamos casi full en el descanso. El tema es... Necesitaría dormir como dos... Como cuatro horas más o cinco. 135. A ver... 202. Vamos a comer una vez más. Una cosa más de estas. No, no. Carbonilla te vas a comérmelo tú. Comete una vez más de estas. Bien. Y a ver cuántas horas puedo dormir. 295 calorías. 270. Dormimos cuatro horas. Vamos a levantar. ¡Uy! Me olvidé de subir la hidratación. Ay, me olvidé de subir la hidratación. Bien, 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 bien. No pasó nada. No pasó nada. Nos hidratamos. A ver qué onda. Obviamente falta para que se haga de día. Va, falta una banda para que se haga de día. No puedo seguir durmiendo porque estoy full en el... En descanso. Así que, bueno. Gente, en el medio de las pelumbras la vamos a dejar por acá. No voy a gastar... Obviamente carbonilla acá no puedo porque estamos a oscuras. Y aparte estamos adentro de unas cabañas. No voy a poder usarla adentro. Pero estamos viendo... Ya sabemos dónde estamos ubicados. Obviamente de acá en la luna. Veinte veces venimos para acá. Pero bueno. Cuando... En el siguiente episodio es muy probable que hagamos una exploración más en lo que es alrededor de este lugar. Intentar glutear más comida. Obviamente la comida silvestre. Intentar glutear las cabañas que nos faltan. Que... Esperemos. Esperemos que el oso se vaya. Esperemos. Pero bueno. En el medio de las pelumbras, como les digo, me voy a quedar quietito para que no me baje la condición. Ah, ya cuando me desperté me guardó. Así que no pasa nada. Ya cuando lo cargue va a empezar la partida desde el momento que nos despertamos. Así que no pasa nada. En el medio de las pelumbras, la dejamos por acá. Yo creo que esta estrategia va a servir bastante. Es más, ya me siento mucho más cómodo y nos está sobrando comida. O sea, miren acá la condición. Bueno, esto son cosas para quemar. ¿Dónde está? Acá. Esta es la comida que venimos agarrando. Inclusive en la base tenemos mucha más comida guardada. O sea que... Bien. Esperemos que rinda esta estrategia. Esperemos. Si les gustó por el descubrimiento que hice de esta estrategia. Igual le acabó todo sitio abajo. ¿Cuál es el comentario que me quieran hacer? Déjenle abajo que yo como siempre les voy a dar una respuesta. Si no se suscriben a un canal, suscríbanse para no perderse ningún capítulo a esta serie. O una de las series que estamos publicando diariamente. O lo directo a los domingos, gente. El clásico de este canal. Lo directo a los domingos. Y generalmente metemos otro directo que son los viernes. Es un directo random. Se hace o no se hace. Si quieren enterarse. Atento a las redes sociales ese mismo día que cuando lo anuncio. Si no, lo de los domingos que se hacen siempre. Siempre. Gente, abrazo grande y nos vemos la próxima. Que pasen lindos míos. Un saludo enorme y nos vemos la próxima.